Título del libro El alquimista El secreto de la búsqueda del tesoro interior Una guía para descubrir los sueños y el significado de la vida Copyright, Radio PNL Introducción El tesoro definitivo, un viaje sin fin ¿Alguna vez has sentido, en el silencio de la noche, cuando estás a solas contigo mismo, que falta algo dentro de ti? Como si algo muy dentro de ti, en un lugar donde ningún ojo puede ver, te dijera que te espera otro camino, un camino diferente Nuestra vida diaria nos envuelve en el ajetreo y las presiones del mundo exterior Pero dentro de estas distracciones, a veces emerge una débil voz interior que nos llama a una búsqueda Una búsqueda no para encontrar un tesoro en el mundo material Sino para descubrir un tesoro dentro de nosotros mismos ¿Qué pasaría si te dijeran que el universo entero está trabajando secretamente para guiarte hacia tu verdadero propósito? ¿Es esto simplemente una leyenda o una verdad que pocos tienen el coraje de seguir? ¿Y tienes el coraje de emprender un viaje hacia lo más profundo de tu alma y de tu corazón? ¿Un viaje que te lleva al centro de tu ser, donde podrás encontrar tu tesoro supremo? En este libro, exploraremos un viaje que cada uno de nosotros experimenta de una forma u otra Un viaje en el que solo unos pocos logran descubrir la verdad dentro de sí mismos Este viaje es una exploración interior, a un lugar donde te esperan el verdadero tesoro y un significado más profundo de la vida ¿Pero por qué es tan difícil esta búsqueda? ¿Por qué este camino parece inalcanzable para muchos de nosotros? ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que nuestro tesoro supremo está escondido dentro de nosotros, no en el mundo material externo? Este libro es como un mapa que describe tu camino a través de los misterios de la vida Un mapa que te muestra cómo buscar el tesoro dentro de ti en medio de una multitud de metas y deseos externos Con cada página que leas, con cada nuevo capítulo que termines, obtendrás una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea Aquí comienza tu viaje ¿Estás listo para ingresar? Quizás ahora te preguntes, ¿cómo puedo comenzar esta búsqueda? ¿Qué pasos están involucrados en este viaje y cómo puedo asegurarme de que estoy en el camino correcto? ¿Qué hace que este viaje sea valioso y transformador y cómo puedo aprovecharlo al máximo? Este libro le proporcionará respuestas a estas preguntas y le ayudará a avanzar paso a paso hacia su tesoro interior Al leer estas páginas, comprenderá mejor el significado de la vida, su conexión con el mundo y su crecimiento personal Aprenderá cómo llegar a su corazón en medio de las presiones y desafíos de la vida cotidiana y perseguir sus sueños internos Así que únete a este viaje y prepárate para avanzar hacia tu tesoro supremo con valentía y confianza Este libro es un mapa para descubrir tu mundo interior y obtener una comprensión más profunda de la vida que te espera Comencemos este viaje juntos y descubramos el tesoro supremo que yace dentro de nosotros Aquí, dentro de estas páginas, está el comienzo de tu historia ¿Estás listo para unirte a este viaje y descubrir la verdad que siempre ha existido dentro de ti? Capítulo 1 Comprender su leyenda personal En nuestras vidas, a veces llegamos a momentos en los que sentimos que algo dentro de nosotros está sin terminar O quizás nuestro propósito en la vida aún está por descubrir ¿Alguna vez has considerado que es lo que realmente le da sentido a tu vida? Esta sencilla pregunta puede ocupar tu mente durante días y meses porque muchos de nosotros nunca hemos pensado realmente en ella ni nos hemos atrevido a afrontarla La leyenda personal de una persona es lo que nace para cumplir en este mundo Es un deseo interno que existe en lo más profundo de ti, a veces oculto y a veces revelado, esperando que lo reconozcas Para muchos, comprender esta leyenda personal es lo que da sentido y dirección a sus vidas Pero esta comprensión no se logra fácilmente Desde la niñez crecemos en un mundo grande donde la sociedad, la familia y los amigos nos dicen lo que es valioso y correcto ¿Pero nos hemos dado alguna vez la oportunidad de comprender que es realmente importante para nosotros? ¿O solo hemos quedado atrapados en los deseos y expectativas de los demás? Estas preguntas pueden resultar desalentadoras porque podríamos darnos cuenta de que hemos estado persiguiendo algo durante años que ni siquiera era nuestro verdadero deseo Abordemos esto, los sueños que tienes en mente surgen genuinamente de tu interior o los has tomado del mundo exterior Muchos de nosotros buscamos éxitos externos, dinero, fama, estatus social Pero la realidad es que estas son solo partes de lo que podría hacernos sentir felices La pregunta importante es si hay algo profundo dentro de ti que realmente te haga feliz ¿Algo que tenga significado solo para ti? Para responder a estas preguntas es necesario mirar hacia atrás en su pasado Regresa a tu niñez y adolescencia Una época en la que podrías haber tenido grandes sueños pero gradualmente los olvidaste Quizás puedas recordar lo que te emocionó en ese momento ¿Qué era algo que te encantaba hacer? ¿Qué te hizo perder la noción del tiempo? Esto es lo que llamamos tu leyenda personal Es algo que surge desde tu interior y es parte de tu identidad Pero encontrar esta leyenda no siempre es fácil Hay que buscar y, a veces, esta búsqueda puede llevar años Puede haber muchos obstáculos en el camino Es posible que tus amigos o familiares te digan que elijas un camino diferente Incluso podrías tener miedo de perseguir tus verdaderos sueños debido al miedo al fracaso Pero la pregunta fundamental es ¿Tiene usted el coraje de afrontar estos desafíos? ¿Estás dispuesto a darte la oportunidad y superar tus miedos? Esta leyenda personal le da sentido a tu vida Sin él, es posible que sienta que su vida carece de sentido Los ejercicios pueden ayudarte a descubrir tu leyenda personal Uno de los primeros ejercicios es sentarse tranquilamente y pensar en uno mismo sin ningún juicio Piensa en lo que realmente quieres Puede que al principio no encuentres nada, pero no te preocupes Esta búsqueda requiere tiempo y práctica También te sugiero que uses un cuaderno para anotar tus sentimientos y pensamientos Este cuaderno puede servirte como guía para que poco a poco comprendas mejor tu leyenda personal En este viaje, poco a poco te irás dando cuenta de lo que es realmente importante para ti Y de lo que solo parece estar influenciado por el mundo exterior Recuerda, tu leyenda personal es algo con lo que debes vivir Esta búsqueda puede llevar tiempo, pero una vez que la encuentres, toda tu vida cambiará Entrarás en tu verdadero camino y será entonces cuando experimentarás la verdadera felicidad y paz Capítulo 2 El poder de los signos y las inspiraciones A lo largo de la vida encontramos señales e inspiraciones que parecen coincidencias Pero podrían ser algo más que meros accidentes Estos mensajes de inspiración del universo nos guían hacia el camino correcto Muchas personas pierden oportunidades importantes al ignorar estas señales En el mundo actual, ajetreado y sobrecargado de información Rara vez nos tomamos un momento para prestar atención a los mensajes sutiles que recibimos de nuestro entorno Pero, ¿qué son exactamente estos signos y cómo podemos reconocerlos? ¿Es una simple coincidencia que de repente caiga en tus manos un libro que responde a todas tus preguntas mentales? ¿O cuando alguien entra en tu vida y tiene un impacto profundo en ti, es un hecho aleatorio o algún tipo de guía del universo? En este capítulo, exploraremos estas preguntas y buscaremos formas de identificar y utilizar estos signos e inspiraciones De hecho, pueden ser luces que nos iluminen el camino correcto Para empezar, es útil comprender por qué aparecen estos signos en nuestras vidas A menudo, cuando estamos en el camino correcto o incorrecto, el universo se comunica con nosotros a través de pequeños eventos A veces, estos mensajes son claros Por ejemplo, cuando pensamos constantemente en un tema específico y de repente alguien habla de ese mismo tema En otras ocasiones, las señales son más complejas y requieren más atención Por ejemplo, supongamos que ha estado inseguro durante un tiempo acerca de una decisión importante Quizás no sepa si realizar una determinada acción o no En este caso, las señales pueden llegarle de manera sutil Tal vez en una película que está viendo, se escucha un diálogo que responde directamente a su pregunta O tal vez conozcas a alguien que haya tenido una experiencia similar y comparta su solución contigo Pero estas señales no sirven solo para decisiones simples De hecho, están presentes en todos los aspectos de nuestra vida Desde la elección de una carrera y un compañero de vida hasta el crecimiento personal y espiritual Cuando empieces a prestar más atención a estas señales, verás cómo te ayudan a transitar tu camino correctamente Estas inspiraciones son, en realidad, la guía enviada desde un lugar más elevado Un lugar más allá de la plena comprensión de nuestras limitadas mentes humanas Aquí surge la pregunta central ¿Cómo podemos confiar en estos signos e inspiraciones? ¿Deberíamos escucharlo siempre? ¿Y cómo podemos distinguir entre una inspiración genuina y una impresión falsa? Estas preguntas son cruciales, ya que confiar excesivamente en señales falsas puede desviarnos de nuestro verdadero camino Un método importante es hacernos preguntas precisas Cuando nos enfrentamos a un signo, debemos preguntarnos si este signo se alinea con nuestras metas y valores personales ¿Esta inspiración nos ayuda a convertirnos en personas mejores y más conscientes? ¿Nos trae este mensaje paz y crecimiento o es simplemente una reacción emocional y temporal? Además, es fundamental prestar atención a nuestros sentimientos internos Al encontrar una señal o una inspiración, ¿qué sentimientos surgen en ti? ¿Se siente tranquilo y confiado o está lleno de dudas y ansiedad? Los signos genuinos suelen ir acompañados de una sensación de calma y seguridad Incluso si inicialmente parecen ilógicos o extraños, tu ser interior te dirá si el mensaje es correcto Otra forma de potenciar la capacidad de recibir y reconocer señales es a través de la meditación y el silencio mental Vivimos en un mundo lleno de ruido, innumerables informaciones nos bombardean a cada momento Estos ruidos pueden ocupar tanto nuestra mente que no podemos prestar atención a los mensajes reales que nos rodean Sin embargo, cuando nos involucramos en la meditación y el silencio mental Creamos un espacio dentro de nosotros mismos donde estos mensajes e inspiraciones se pueden escuchar con claridad Debes aprender a ver las señales y las inspiraciones como guías espirituales en tu vida Descubrirás que estas señales siempre están a nuestro alrededor y solo necesitamos abrir los ojos para verlas Esta conciencia no solo le ayudará a tomar mejores decisiones, sino que también le dará más confianza y seguridad en su camino Al comprender estos poderes, habrás dado un paso significativo en el descubrimiento de tu leyenda personal Y verás como tu vida avanza hacia un significado más profundo En el camino hacia la realización de nuestros sueños, cada uno de nosotros enfrenta varios obstáculos Pero estas barreras no son solo externas, muchos de ellos están arraigados en nuestra mente Las dudas sobre uno mismo, las creencias falsas arraigadas a lo largo de toda la vida Y los miedos que nos impiden dar un paso hacia lo desconocido son algunos de los mayores enemigos del progreso Junto a ellas, existen barreras sociales Una sociedad que podría decirnos que nuestros sueños son demasiado grandes o poco realistas ¿Por qué se forman estas barreras en nuestras mentes y en la sociedad? La razón es que nuestra mente busca naturalmente seguridad y comodidad Cada vez que intentamos salir de nuestra zona de confort, la mente presenta advertencias de miedo y duda Este mecanismo está inconscientemente presente en todos nosotros porque nuestros antepasados tuvieron que elegir la seguridad para sobrevivir Sin embargo, en el mundo moderno, este deseo de seguridad puede ser un obstáculo importante para hacer realidad nuestros sueños Por otro lado, las presiones sociales también influyen mucho A veces, la sociedad y quienes nos rodean quieren que sigamos un camino fijo y predefinido Podrían socavar nuestros sueños diciendo cosas como Esto es demasiado difícil para ti o nadie ha logrado esto Estos puntos de vista, a menudo arraigados en experiencias personales o en las limitaciones mentales de otros Pueden hacernos sentir que el camino a seguir está bloqueado Pero ¿Cómo podemos afrontar y superar estas barreras? El primer paso es identificar y tomar conciencia de estos obstáculos Debemos entender que estas limitaciones no son reales sino creaciones de la mente o de la sociedad Esta conciencia nos ayuda a desafiar nuestros miedos y dudas y no dejar que nos dominen Una de las herramientas importantes para superar las barreras mentales es cambiar los patrones de pensamiento Siempre que te enfrentes a un obstáculo mental, pregúntate ¿Es esto realmente cierto? Por ejemplo, si cree que no soy lo suficientemente bueno, pregúntese qué ha reforzado esa creencia y si es cierta o no Examinar y desafiar cuidadosamente estas creencias cambiará su forma de pensar Las barreras sociales también se pueden abordar con confianza y una comunicación adecuada Cuando otros intenten desviarte de tu camino, en lugar de aceptar sus palabras, aprovecha esta oportunidad para revisar tus metas y valores En lugar de dejarse influenciar por opiniones negativas, intente elegir personas exitosas e inspiradoras como modelos a seguir y aprenda de ellas En última instancia, enfrentar las barreras mentales y sociales solo se logra mediante la acción práctica y la perseverancia Cada paso que das para alcanzar tus sueños te acerca al éxito y reduce las barreras mentales que enfrentas Capítulo 4 Tesoro interior y espiritual La vida moderna muchas veces nos empuja a buscar cosas externas, éxitos materiales y logros visibles Sin embargo, hay algo más fundamental que muchos pasamos por alto, el tesoro interior Este tesoro no se encuentra fuera de nosotros, sino que está escondido en lo más profundo de nuestro interior, abarcando alegría, paz y significado Para acceder a este tesoro, necesitamos explorar dentro de nosotros mismos y utilizar herramientas como la reflexión, la autoconciencia y las prácticas espirituales Una pregunta que puede surgir es, ¿por qué este tesoro interior es más importante que los logros materiales? La respuesta es simple, los logros materiales son transitorios y pierden su significado tan pronto como se alcanzan Por el contrario, el tesoro interior es una fuente constante de energía, paz y significado que puede enriquecer nuestra vida desde dentro Pero, ¿qué es exactamente este tesoro y cómo podemos encontrarlo? Mucha gente busca algo que les proporcione satisfacción y alegría duraderas Esta búsqueda puede llevar años, ya que la mayoría de nosotros buscamos erróneamente esta alegría fuera de nosotros mismos Creemos que teniendo una casa grande, un trabajo exitoso o una relación amorosa encontraremos la paz Pero la verdad es que el verdadero tesoro está dentro y se revela cuando miramos dentro de nosotros y conectamos con nuestra esencia más profunda Uno de los aspectos más importantes de este tesoro es la paz interior En un mundo lleno de estrés, presión y preocupación, la paz interior puede ser nuestro mayor activo Esta paz se logra cuando aceptamos la vida con todos sus desafíos y altibajos en lugar de resistirnos a ella Al aceptar las realidades de la vida y trabajar en los cambios que podemos realizar, alcanzamos una paz profunda que ningún factor externo puede arrebatarnos Otro aspecto de este tesoro es la alegría interior A diferencia de las alegrías pasajeras que dependen de éxitos o logros temporales, la alegría interior es algo estable y profundo Esta alegría surge del autoconocimiento y de aceptarnos tal y como somos Cuando nos demos cuenta de que todo en la vida es temporal y que no debemos atormentarnos comparándonos con otros ni con metas elevadas Experimentaremos verdadera alegría Sin embargo, encontrar este tesoro requiere esfuerzo El primer paso en este proceso es la autoconciencia Sin autoconciencia, no podemos entender que es realmente valioso para nosotros y que es meramente una meta temporal y superficial En esta etapa, prácticas como la reflexión, la meditación y llevar un diario pueden ayudarnos a viajar hacia nuestro interior y descubrir lo que realmente importa Después del autoconocimiento, el siguiente paso es la aceptación Aceptación significa abrazar todos los aspectos de nuestro ser, incluidas las debilidades y los fracasos Esta aceptación nos permite seguir creciendo y evolucionando sin culpa ni vergüenza En última instancia, el tesoro interior no solo nos ayuda a ser más fuertes ante los desafíos sino que también nos transforma en mejores personas para los demás Cuando encontramos paz y alegría dentro de nosotros mismos, irradiamos esta energía a quienes nos rodean y podemos convertirnos en una fuente de inspiración y calma para los demás La verdad es que tu tesoro interior es la única fuente que puede sostenerte en cada momento de tu vida Este tesoro está siempre disponible para ti y todo lo que necesitas hacer es permitirte descubrirlo Capítulo 5 Encontrar un propósito en la vida diaria La vida diaria suele estar llena de tareas repetitivas y desafíos cotidianos Pero, ¿podemos encontrar un significado y un propósito más profundos en estos momentos aparentemente mundanos? Esta es una pregunta importante que muchos de nosotros enfrentamos A veces parece que el propósito solo se encuentra en los momentos significativos y en las decisiones importantes de la vida Pero la realidad es que cada día, cada momento, es una oportunidad para descubrir un significado nuevo y más profundo Cuando nos preguntamos por qué estoy haciendo esto, o qué me ofrece este momento, esencialmente buscamos un mayor significado en nuestra vida diaria Incluso las tareas más simples pueden mostrarnos cómo aprovechar las pequeñas oportunidades para el crecimiento personal y espiritual Por ejemplo, es posible que tengas un trabajo que no sea muy desafiante o emocionante Pero si consideras cómo este trabajo te ayuda a alcanzar metas a largo plazo o a impactar positivamente a los demás Puedes encontrar un significado y un propósito más profundos incluso en momentos comunes Una herramienta poderosa en este proceso es la atención plena Cuando estás completamente presente en el momento y concentras todos tus sentidos en la tarea o situación en cuestión Puedes descubrir capas de significado oculto Esta práctica hace que incluso las tareas más pequeñas cobren mayor importancia Por ejemplo, imagina que estás haciendo las tareas domésticas cotidianas Si abordas estas tareas con atención plena, podrás encontrar belleza y armonía en ellas Y convertirlas en una oportunidad para la paz y una conexión más profunda contigo mismo ¿Pero por qué a menudo perdemos este sentido del significado? Una razón es que nuestra atención se centra a menudo en objetivos más amplios y de largo plazo A veces esperamos un cambio importante en nuestras vidas que nos lleve a nuestro objetivo final Mientras tanto, pasamos por alto muchos momentos valiosos Recuerda que la vida se compone de estos pequeños momentos Y cada uno puede jugar un papel importante en nuestro crecimiento y evolución personal Los desafíos diarios también tienen un significado profundo Los problemas y obstáculos que enfrentamos pueden verse como oportunidades de aprendizaje y crecimiento Cada desafío es una prueba de nuestras fortalezas internas ¿Podremos afrontar estas pruebas con paciencia y perseverancia? ¿Podemos utilizar las dificultades como una oportunidad para encontrar soluciones nuevas y creativas? Cada vez que enfrentamos un desafío y lo superamos No solo nos volvemos más fuertes sino que también nos acercamos un paso más a encontrar nuestro verdadero propósito en la vida En última instancia, encontrar un propósito en la vida diaria significa ver cada momento como una oportunidad para aprender, crecer y cambiar Cuando adoptes esta perspectiva, ya no esperarás ese momento especial En cambio, cada día y cada momento se convertirá en una oportunidad para descubrir el significado de tu vida y acercarte a tus mayores objetivos Capítulo 4 Tesoro interior y espiritual La vida moderna a menudo nos lleva a buscar cosas externas, éxitos materiales y logros visibles Sin embargo, en esta búsqueda hay algo más fundamental que muchos de nosotros pasamos por alto El tesoro interior Este tesoro no se encuentra fuera de nosotros Más bien, está escondido en lo más profundo de nuestro interior e incluye alegría, paz y significado Para acceder a este tesoro, debemos explorar dentro de nosotros mismos y utilizar herramientas como la reflexión, la autoconciencia y las prácticas espirituales Una pregunta que puede surgirle al lector es, ¿por qué este tesoro interior es más importante que los logros materiales? La respuesta es sencilla, porque los logros materiales son transitorios y, una vez obtenidos, pronto pierden su significado Por el contrario, el tesoro interior es una fuente perpetua de energía, paz y significado que puede enriquecer nuestra vida desde dentro Pero, ¿qué es este tesoro y cómo podemos encontrarlo? Muchas personas buscan algo que les brinde satisfacción y alegría duraderas Esta búsqueda puede llevar años, ya que la mayoría de nosotros buscamos erróneamente esta alegría fuera de nosotros mismos Creemos que tener una casa grande, un trabajo exitoso o una relación romántica nos traerá paz Sin embargo, la verdad es que el verdadero tesoro es interno Y cuando miramos dentro de nosotros y conectamos con la profundidad de nuestro ser, este tesoro se revela Una de las dimensiones más importantes de este tesoro es la paz interior En un mundo lleno de estrés, presión y ansiedad, la paz interior puede ser nuestro mayor activo Esta paz se logra cuando aceptamos la vida con todos sus desafíos y altibajos, en lugar de resistirnos a ella Al aceptar las realidades de la vida y trabajar en los cambios que podemos realizar Alcanzamos una especie de paz profunda que ningún factor externo puede arrebatarnos Otro aspecto de este tesoro es la alegría interior A diferencia de las alegrías fugaces que dependen de éxitos o logros temporales La alegría interior es algo duradero y profundo Esta alegría surge del autoconocimiento y de aceptarnos tal y como somos Cuando nos damos cuenta de que todo en la vida es temporal y que no debemos atormentarnos comparándonos con los demás ni con metas elevadas Experimentamos verdadera alegría Sin embargo, encontrar este tesoro requiere esfuerzo El primer paso en este viaje es la autoconciencia Sin autoconciencia, no podemos entender que es realmente valioso para nosotros y que es meramente una meta temporal y superficial En esta etapa, prácticas como la reflexión, la meditación y llevar un diario pueden ayudarnos a viajar dentro de nosotros mismos y descubrir lo que es realmente importante Después del autoconocimiento, el siguiente paso es la aceptación Aceptación significa abrazar todos los aspectos de nuestro ser, incluidas las debilidades y los fracasos Esta aceptación nos permite seguir creciendo y evolucionando sin sentimientos de culpa o vergüenza En última instancia, el tesoro interior no solo nos ayuda a ser más fuertes para afrontar los desafíos Sino que también nos transforma en mejores personas para los demás Cuando alcanzamos la paz y la alegría dentro de nosotros mismos Transmitimos esta energía a quienes nos rodean y podemos convertirnos en una fuente de inspiración y calma para los demás La verdad es que tu tesoro interior es el único recurso que puede sostenerte en cada momento de tu vida Este tesoro está siempre disponible para ti y simplemente necesitas permitirte descubrirlo Capítulo 5 Encontrar un propósito en la vida cotidiana La vida cotidiana suele estar llena de tareas repetitivas y desafíos cotidianos Pero, ¿podemos encontrar un significado y un propósito más profundos en estos momentos aparentemente mundanos? Esta es una pregunta importante que muchos de nosotros enfrentamos A veces parece que el propósito solo se encuentra en los grandes momentos y en las decisiones importantes de la vida Pero la realidad es que cada día, cada momento, es una oportunidad para encontrar un significado nuevo y más profundo Cuando nos preguntamos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O qué me depara este momento? En realidad estamos buscando un mayor significado en nuestra vida diaria Incluso las tareas más simples pueden mostrarnos cómo podemos aprovechar las pequeñas oportunidades para el crecimiento personal y espiritual Por ejemplo, es posible que tengas un trabajo que no sea muy desafiante o emocionante Pero si consideras cómo este trabajo te ayuda a alcanzar metas a largo plazo o a tener un impacto positivo en los demás Puedes encontrar un significado y un propósito más profundos incluso en momentos comunes Una de las herramientas poderosas en este viaje es la atención plena Cuando estás completamente presente en el momento y concentras todos tus sentidos en la tarea o situación en cuestión Puedes descubrir capas de significado oculto Esto hace que incluso las tareas más pequeñas adquieran mayor importancia Por ejemplo, imagina un momento en el que estás haciendo las tareas domésticas diarias Si abordas estas tareas con atención plena Podrás encontrar belleza y armonía en ellas y convertirlas en una oportunidad para la paz y una conexión más profunda contigo mismo ¿Pero por qué a menudo perdemos este sentido del significado? Una razón es que tendemos a centrarnos en objetivos más amplios y de largo plazo A veces esperamos que un cambio importante en nuestras vidas nos lleve a nuestro objetivo final Mientras tanto, pasamos por alto muchos momentos valiosos Recuerda que la vida se compone de estos pequeños momentos Y cada uno de ellos puede jugar un papel importante en nuestro crecimiento y desarrollo personal En los desafíos cotidianos también hay un significado más profundo Los problemas y obstáculos que enfrentamos pueden verse como oportunidades de aprendizaje y crecimiento Cada desafío es en realidad una prueba de nuestras fortalezas internas ¿Podremos pasar estas pruebas con paciencia y resistencia? ¿Podemos utilizar los problemas como oportunidades para encontrar soluciones nuevas y creativas? Cada vez que enfrentamos un desafío y lo superamos No solo nos volvemos más fuertes sino que también nos acercamos más a encontrar nuestro verdadero propósito en la vida En última instancia, encontrar un propósito en la vida cotidiana significa ver cada momento como una oportunidad para aprender, crecer y hacer un cambio Cuando adoptes esta perspectiva, ya no esperarás ese momento especial En cambio, cada día y cada momento será una oportunidad para que descubras el significado de tu vida y te acerques a tus metas más importantes Capítulo 6 El tesoro definitivo, un viaje sin fin Comprender que tu verdadero tesoro está más allá de las metas materiales y está más dentro de ti mismo En el mundo acelerado y competitivo de hoy, el verdadero tesoro parece estar escondido en los ámbitos material y financiero Todos los días somos bombardeados con anuncios, lemas y estándares sociales que nos empujan hacia la búsqueda de riqueza, poder y éxito externo Sin embargo, existe una realidad más profunda y verdadera Tu tesoro supremo no se encuentra en los recursos materiales sino dentro de ti mismo y en el viaje espiritual que tienes por delante Este capítulo le ayudará a comprender donde reside su verdadero tesoro y cómo puede perseguir sus sueños más sinceros Incluso en un mundo que a veces parece contrario a esos sueños Todo el mundo tiene una leyenda personal Esta leyenda es una historia que te pertenece y sólo tú puedes vivirla Este viaje trasciende las metas materiales y superficiales y se trata más de descubrir la profundidad de tu ser y cumplir tus verdaderos deseos En realidad, tu leyenda personal es la luz que ilumina tu camino y te muestra cómo alcanzar una vida plena y con sentido Te lleva a una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea Uno de los primeros pasos en este viaje es el coraje de enfrentarte a ti mismo y reconocer la verdad dentro de ti Para muchos de nosotros, este coraje significa enfrentar miedos, creencias y limitaciones que pueden haberse formado inconscientemente a lo largo de los años Estos miedos y creencias pueden convertirse en barreras que nos impidan seguir nuestro verdadero camino Por lo tanto, el primer paso para encontrar su verdadero tesoro es el coraje de superar estas barreras y abrazar la verdad interior Para descubrir tu leyenda personal, necesitas mirar dentro de ti y escuchar atentamente la voz de tu corazón Esta voz puede parecer vaga y confusa al principio, pero con práctica y más atención, gradualmente podrás obtener mayor claridad Un método eficaz para conectar con tu yo interior es a través de la meditación y la reflexión profunda Estas prácticas te ayudan a alcanzar la calma mental y a conectarte contigo mismo Esta conexión profunda le permite obtener una mejor comprensión de sus verdaderas metas y deseos También debes recordar que tu tesoro supremo no puede alcanzarse imitando a los demás ni persiguiendo éxitos superficiales Cada persona tiene su camino único y la única forma de encontrar el verdadero tesoro es siguiendo tu propio camino Es posible que encuentre desafíos y dificultades a lo largo del camino Pero estos desafíos son una parte inseparable de su viaje y lo ayudarán a comprenderse mejor a sí mismo y al mundo que lo rodea En última instancia, es importante señalar que su verdadero tesoro siempre está evolucionando y transformándose Lo que puede parecer un tesoro en un momento determinado puede cambiar en el futuro Por lo tanto, es fundamental permanecer en el camino y recordar que el viaje hacia el tesoro supremo es un viaje sin fin Este viaje le permite estar siempre creciendo y evolucionando y continuar persiguiendo sus sueños más sinceros Tu tesoro supremo se encuentra dentro de ti y solo siguiendo tu leyenda personal y abrazando la verdad interior podrás descubrirlo Este viaje te ayudará a lograr una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea Lo que te llevará a una vida significativa y plena Así que continúa tu viaje, escucha tu corazón y cada día busca con valentía y fidelidad tu verdadero tesoro En este camino, descubrirás que tu tesoro supremo siempre ha estado dentro de ti, esperando ser descubierto y experimentado Conclusión Al final de este viaje, el mensaje final es que cada uno de nosotros tiene un tesoro interior que no se puede comparar con nada material Este libro le ayudará a reconocer sus sueños internos y a dar pasos hacia ellos Al centrarse en el crecimiento personal, comprender un significado más profundo de la vida y conectarse con el mundo Puede transformar su vida en un viaje espiritual y valioso Aprenda a mirar más profundamente dentro de usted mismo y siga la sabiduría de su corazón Recuerda que cada paso que das en este camino no solo te acerca a tu tesoro interior Sino que también te ayuda a establecer una conexión más profunda y significativa con el mundo que te rodea Tu vida puede ser un viaje interminable de crecimiento y descubrimiento Un viaje en el que con valentía, fidelidad y amor persigues tus sueños más sinceros En última instancia, al seguir tu leyenda personal y obtener una comprensión más profunda De ti mismo y del mundo, podrás alcanzar una verdad más profunda Y experimentar una vida llena de significado y satisfacción Este viaje hacia el tesoro supremo es uno que nunca termina Siendo cada momento una oportunidad de crecimiento y nuevas experiencias Continúe este viaje con el corazón abierto y la mente libre mientras avanza hacia sus sueños ¡Gracias! ¡Gracias!